Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Martínez del Campo y soy autora de Yin Yoga, guía para su práctica cotidiana. Mi objetivo al publicar este libro ha sido el compartir sobre esta maravillosa práctica para yoguis y no yoguis de todo el mundo de habla hispana. Compartir esta historia para mí ha sido muy importante porque forma parte de un camino, de una visión y de una misión que tengo que es servir a los demás. Yo sentí el llamado profundo de compartir esta joya que es esta práctica. Una cosa que aprendí sobre mí al convertirme en autora publicada ha sido que no existen los límites cuando algo se desea desde el fondo del corazón. Publicar este libro ha cambiado mi vida porque me ha permitido llegar a más personas de todo el mundo de habla hispana. Es un orgullo para mí saber que soy la primera autora en español de publicar sobre esta maravillosa práctica que te invito a descubrir. Gracias.